Música Amantes del microfútbol, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días, ¿no? Porque ya estamos a lunes 14, 15 de noviembre del año 2021 Estamos viviendo la fiesta del microfútbol aquí en el municipio de Jacopí En esas 48 horas que nos ha regalado una fiesta de fútbol del salón impresionante Dos días de puro microfútbol, del microfútbol del bueno Ya tenemos los dos finalistas, Compu Mundo frente al quinteto de los Juanes Caparrapí Bueno, aquí estoy con Valter y la barca de los campeones Atención, el equipo de los Juanes Caparrapí entonces Con Dani Laporteriga, Orejas, Gajo, Zatva y Betancur Un saludo cordial para Nachito del club Galleras 38 Para Nacho, buena presentación de Nachito, ¿no? Compu Mundo, atención Compu Mundo estará formando con Choguín Laporteriga Nico Vázquez con el 5, Camilo Gómez con el 17 Jorge Cuervo con el 11 y Brian Mera con el número 7 Asimismo también los jueces de la contienda Don Miguel Andrés Daza González Los que se van a encargar de impartir justicia en la mañana de hoy El juez número 1 será Alonso Martínez, el popular Gomelo Acompañado de Didier Rodríguez Cronometradora Dayana Díaz y anotadora Sandra Díaz Que Paraguay viene trabajando muy bien esas bases inferiores Con el objetivo de ganarle a Colombia Señoras y señores, en Yacopí, en el Coliseo Municipal Roduel Esférico y en el relato La voz oficial del microfútbol en Colombia Don Jorge Guerrero García Muchas gracias Fernando, señoras y señores, amigos, amantes del microfútbol La magia del microfútbol En Yacopí ya está en movimiento Se ataca con la marca de Tito, devuelve el Esférico La va rotando en su propio territorio Beto el Esférico arriba Betancur, uy que buen pase, Betancur le quedó el remate arriba ¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! De los Juan Escaparrapí Golazos, señoras y señores Golazos de los Juan Escaparrapí Aquí abriendo el marcador Uno tiene los Juan Escaparrapí Bañaron a Chagüí para marcar el primero Chogui, Lojuan Escaparrapi Que tiene uno, con Pumundo Que tiene cero Que golazo, que la definición Impecable, no se quedó en el arco Chogui, no confió en su Jugador defensa, sino que salió Se agachó además Y le regaló todo el aire A Zata, que muy bien Con cabeza fría Como los goleadores, así como en el 2014 Que quedó goleador De la Copa Profesional, uy ¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, Tinga! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡De Pumundo, señoras y señores! Aquí Tinga para empatar De cabeza Como lo dejan cabecear Parece que se estaba durmiendo Cabeceó y el balón al fondo Para empatar en el compromiso Uno tiene, Pumundo Uno tiene El cuadro de Lojuan Escaparrapi Muy bien, virtud Porque sabe que normalmente En los lanzamientos de esquina Los jugadores se quedan estáticos en el área No, los de Pumundo No estaban, llegaron Bueno, señoras y señores Viene corriendo, metiéndole perico arriba De profundidad ¡Qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué 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 gol! De Arboleda Lojuan Escaparrapi Señoras y señores Para marcar el segundo Dos tiene Lojuan Escaparrapi Con Arboleda Uno tiene El cuadro de Compumundo Las jugadas hay que finalizarlas Y más Y más si usted está con un equipo tan veloz Como los Juanes de Caparrapi Mucho más No la finalizó Compumundo Contraatacaron los muchachos de los Juanes Muy bien Arboleda Como se muestra por el centro Y es el 2x1 Definición majestuosa Clarita De calidad De muchos pergaminos Para Arboleda Y tiene a su equipo campeón De manera parcial Se viene con todo Compumundo a tratar de empatar Se viene con todo El equipo ¡Ojo! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Compumundo Dos tiene los Juanes de Caparrapi Sí El jugador que había sufrido una lesión ¡Ay! Allá pasó Se tropezó, ¿no? Alguna lesión allá Y muy bien Nico Que quedó a mitad del camino Y prácticamente cayéndose Estira la pierna Y es el gol Para el quinteto de Compumundo Domina Cami Métale pelicos a la parte intermedia Va recuperando a Kendri Le quedó para Hernández Hernández que corre sobre un costado Va tocando la pelico de primera a Kendri Kendri que enganchó Kendri que cayó Va recuperando a Johairo Pinilla Corre Pini Corre Pini 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 Toca la C Vamos a subir Amarilla para Kendri Amarilla para Kendri Amarilla ahí Ojo ahí Y es la sexta falta, señor Es la sexta falta Para el equipo de Compumundo O sea, vamos al doble penal Sí, señor Señoras y señores Para que cobre Compumundo Cuervo Salta el Dani Cuervo Para empalmar remate Corre Cuervo 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 ¡Qué gol! 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 De Compumundo Víctor Cayo Jorge Cuervo Remate ¡Qué gol! ¡Qué gol! De la mano izquierda Del Dani Tres tiene Compumundo Dos tiene El equipo De los Juanes Caparrapi ¡Ojo! Impecable El cobro Impecable El cobro De Jorge Cuervo Fuerte A media altura Para vencer A Dani Y Bueno Eso se pone Tres por dos Un minuto Señoras y señores Un minuto De juego Están hablando Entre ellos Le dice Betete Allá sobre la parte Izquierda Dos hombres Que conforman La barrera Va a terminar El compromiso En Jacopi Cundinamarca La pilota Para que cobre Sata Sata Se corre Hacia atrás Un poquitico Nico Vásquez Le dice La tinga Que cuidado Sobre la parte Izquierda Viene Sata Cobrando Pecuen La barrera Señoras y señores Aquí Terminó El compromiso Compumundo Campeón Compumundo Campeón Compumundo Campeón Compumundo Campeón En Jacopi Tres por dos Ha ganado El equipo De Compumundo Que segundo tiempo Espectacular El que vivimos Aquí En Jacopi Un primer tiempo En 0-0 Pero después Las emociones Estaban guardadas Para la etapa Complementaria Y que definición La de Jorge Cuervo Que definición Desde los 9 metros Falta sobre John Jairo Pinilla Y bueno Esto se define De esta manera Nuevamente El equipo De Compumundo Alzándose Con un nuevo Título Satanás Y Arboleda Para el equipo De los jueganes De Caparrapi Mientras que Para Compumundo Quilmes Tinga Nico Vázquez Y Cuervo Ejecutaron Los tres goles Para que hoy El equipo De Compumundo Quilmes Diga Somos campeones De la primera Copa 48 Horas De el Municipio De Jacopi Y la Y la